Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo está? Les habla Sergio Chávez, hablando siempre de marketing y desarrollo personal. Bueno, y en esta oportunidad quiero hablarles sobre el tema de la resiliencia. Quiero hablarte de cómo la resiliencia puede ayudarte a combatir el estrés. Así es, la resiliencia puede ayudarte a combatir el estrés. Y hoy voy a hablarte sobre ese tema, pero antes vamos a ver un video donde conversé con un amigo que estaba bastante estresado. Y luego de ver el video, pues vamos a hablar sobre el tema de resiliencia. Vamos con el video entonces. Bueno, en este momento me encuentro por acá con Miguelito. Estamos yéndonos a almorzar. Estamos pasando por la plaza de armas. Y estamos conversando sobre temas de trabajo aquí en los escaneos. ¿Estás estresado Miguelito? Sí, un poquito. Miguelito, me cuenta acá que estás estresado. Bueno, es por la chamba, ¿no? Claro, o sea que le he dado ahorita tres horas seguidas al diseño. Cansan los ojos, ¿no? Ahorita después en el corte va a haber un relajito especial. Un relajito. Bueno, ya después volveremos a grabar y... Pero siempre hay que tener una... algo para desestresarse, pues. Claro. Y tú, por ejemplo, ¿qué haces normalmente para desestresarte? Ah, pues salgo a bailar, tomo. Voy con mi novia, ¿no? A hacer el... No, es como hacer el amor, claro. Tener sexo, desestresa. Ah, yeah. ¿Cómo haces un Johnson? ¿Un Johnson? Ah, yeah. Algo ligero, ¿no? Hace de puta, lo mejor, lo mejor para desestresar y si va a jugar fútbol con los patos, ¿no? Y luego las full chilindrinas, también, pero unas cuantas. Tampo mucho. Pero puta, es que el fútbol es lo más desestresante. Después que juego fútbol... Mira... Tampongo y a dormir, pero como un bebé. Una de las cosas que... Bueno, yo me dedico a lo que es este... A desarrollar mi personalidad y... Aprender técnicas, ¿no? De desarrollo personal. Técnicas de desarrollo personal, ¿no? Y una de las cosas que he aprendido, por ejemplo, es este... Reírse. Ah, reírse. Claro, la risa no tiene que tener sentido. Puedes reír de cualquier cosa, ¿no? No, la risa te da porque no te parece gracioso. Aunque no tengas sentido. Aunque no tengas sentido, te puedes reír de cualquier cosa. El beneficio de la risa es que te desestresa. Ah, claro. Si tú te ríes, te desestresas. ¿Por qué? Porque la risa... Se lo voy amarrando. Claro, claro, claro. La risa hace que nos rompamos el patrón rutinario de la vida, de la seriedad, del trabajo. Hace que nos convirtamos en una especie de robots. Y cuando somos robots, pues cualquiera se aburre actuando como una máquina, ¿no? Actuando como una... No, ¿sabes qué pasa? Como una pieza más, ¿no? ¿Qué pasa? Que estamos obligados a chambear muchas horas. Y somos seres humanos, ¿no? Como en Alemania. Porque los alemanes chambean sus seis horas diarias. Ocho horas clavado. Y después no te están jodiendo. Haces tu chamba. Dentro de tu chamba tienes tu relajo. 15 minutos. Aparte de tu comida. Aparte de la hora de tu comida que tienes dos horas. Claramente. Sientas a las ocho. Chambeas hasta las doce, ¿no? De ocho a doce son cuatro. Después. Te vas a tu casa. Comes tu come. Y descansas una hora. Ya. Y después otra vez regresas a las dos, doce y media. Chambear hasta las seis y media. Y así debería ser el horario. Y así estaría bueno, ¿no? Claro. Pero no hemos de trabajar de nueve a nueve, doce, como en la esclavitud. Claro. Eso no está bien. Pues todo tiene estrés, pues, ¿no? Todo tiene estrés. Así trabajes una hora, dos horas. No, pero... Todo estresa. Todo estresa, pero... Pero por eso estoy estudiado, pero los límites. Nomás que puta, como somos pobres, nos meten la yuca, petido. Ah, claro. Es así, entonces, puta, por eso uno trata de salir del sistema. Yo al menos trato de ser muy consumista, de mis gastos. No, la verdad que no deseo... Algunas cosas materiales sí las deseo y otras, puta, me son indiferentes, ¿no? Me son indiferentes. Pero es que es con su casa, uno con su casa a quien, ¿no? Pero tener menos horas de trabajo y mejor paga sería lo mejor. Exacto, claro. Exactamente. Así de justo. Sí, justo. Claro. Pero no hay que echarle tampoco toda la culpa al sistema, ¿no? No, también el trabajo tiene ese estrés, pero es trabajo. Claro, es trabajo, ¿no? Pero de alguna forma yo no hago algo que me gusta. Si no, no trabajáramos mejor, porque... Pero cuando tú eres mejor remunerado... Sabías que... Trabajas tranquilo, nadie te apura. ¿Sabías que el estrés es bueno? ¿O tú piensas que el estrés es malo? El estrés te puede mantener activo, ¿no? Te puede mantener un poco a la alerta, pues, por lo que estás activado y enfocado, ¿no? Exacto. Estás enfocado, pero el enfoque tiene que ser siempre positivo. Claro, el estrés es bueno. Si tú lo miras como algo bueno... Yo ahorita chambeé cuatro, tres horas, cuatro horas. Claro. Puso que descanse una, dos horas y luego continuar otras tres horas, ¿no? Pero mira, ¿qué opinas de lo que hemos hablado de la risa? ¿Qué tal si te dan tres horas de descanso pero no te ríes? O sea, vas a ir a preocuparte a otro lado. No, no. Tú tienes el descanso, no es preocuparse, es ir a charlar con un amigo. Claro. Pero en esa charla, pues, sale la risa, la broma. Toma, la chacota, ¿sí o no? Dale el relajo. Claro, güey. Bueno, amigos, acá lo dejamos el video. Sí, sí, dale un toque y clic. Era solamente para hablar un poquito del estrés como entre compañeros de trabajo. Como se atiende, como se ataca en el trabajo. Es una cosa que te duele por acá. Miren ustedes cómo está estresado, Miguelito. Ah, pobrecito. Es una cosa que te ataca por acá. Ok, ahí lo cortamos, lo dejamos. Bueno, la resiliencia es la capacidad que una persona tiene para adaptarse a ciertas circunstancias de la vida. La vida no va a presentar ciertos obstáculos, ciertos problemas y es normal, cierto estrés, porque el estrés es parte normal de la vida. Todo el tiempo hay estrés. Ya sea que tengas que hacerlo en tu trabajo, en tu casa, en cualquier actividad, entonces lo que tenemos que hacer es adaptarnos a la situación. Cualquiera sea la situación, adaptarnos es lo que nos va a permitir superar cualquier estrés. Bueno, una de las cosas es reírnos. La risa minimiza bastante el estrés. Otra cosa que nos ayuda bastante es comprender psicológicamente o mentalmente nosotros tenemos que entender que el medioambiente no se puede adaptar a nosotros. O sea, nosotros nos tenemos que adaptar al medioambiente. Esa es la forma como deben verse mentalmente las cosas. O sea, por ejemplo, no puedes... Si llueve, no puedes decirle a la lluvia que no llueva, porque ese es el medio. Si hay gente que tiene una forma diferente de pensar, no puedes hacer que la gente cambie su forma de pensar, o decirle que cambie porque eso es el medio, ¿no? Esa es la cultura. No puedes cambiar la cultura. O sea, la cultura es la cultura y lo que tienes que hacer es adaptarte. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Supongamos que... O como lo hacemos siempre, ¿no? Entramos a un trabajo y en el trabajo nos adaptamos a la política del trabajo. No es que el trabajo se va a adaptar a nosotros. Nosotros nos adaptamos al trabajo. Y así sucede cuando te vas, por ejemplo, a otro país. Te tienes que adaptar a la cultura de otro país. Amigos, gracias por estar acá en el video. Si te gustó el video, compártelo, dale like y comenta también si deseas hacerlo. Hasta el próximo video. Chao.